Para sonreir o al menos yo creo que... Que ovoleo, ya, me estoy derogado ¿Cómo están? Espero que se les estén pasando Uy, cómico, sí ¿Ya viste eso? ¿Puedes abrir? Sí, güey No, mames, esa chua está hermosa, cabrón Oye, pero esa ya va Ah, ok Se está volando Báñense, pinches huilas ¿Pinches huilas? O ahorita se huila Sí, sí, pues aquí estoy yo Cada día, ¿no? Vale, corte Gracias, espera, gris Imagínate chingada Imagínate chingada Bárbara de Blink No, no Imagínate chingada Bárbara de Blink, anuncia Talco o crema Que ole Y los bonitos comerciales de los juegos de mesa Es el nuevo ajedrez loco Diviértete y ríe sin parar Juega con tus amigos creando movimientos locos de loco haces Pasa ratos de locura en tu sala Pero piensa antes de mover porque puedes perder Ajedrez loco Es como el ajedrez, pero el loco Cómpralo por favor ¿Qué se mete? ¿Qué se mete? Ni el de Búbalo estaba tan drogado Nadie puede estar así jugando uno, cartas o lo que sea Sale un gato gran Bueno, un gato de los animales No de los que usan Rallas de azul Lo pisaron No sabía Me pisa No, ya Mariana, tu hijo se cayó en las escaleras ¿Cómo? Se descalabró, se empezó a caer y se pegó así Ya lo vi todito Vi como se estaba rodando así su cabecita Está llorando allá abajo Dale a decirle a la policía para que venga por él Déjalo, déjalo Yo, así estaba rebotando Me va a llamarle a tu tío para que venga por él Está todo sangrando Corre Lupe Lupe, se va a caer Digo, ya se cayó Mariana Lupe Y hablando de bebés Pues vámonos porque es de viernes Ya te mato mucho Y una marca llamada Zaba Tuvo la mejor idea del mundo Dijeron Sacamos un nuevo producto ¿Qué hacemos para promocionarlo? Vamos a regalar un iPad Si te tomas una foto Con tus tampones Güey ¿Ya viste? ¿Ya viste quién es? Sí, no mames Ella es la que ganó lo del iPad, ¿no? La de los tampones en la nariz No, no mames Qué envidia Qué envidia Sí, sí Y no viste la otra foto Porque tenía dos Y uno Tenía como si fuera una ¿Qué? Salud Salud Salen, ver Te comes un chicle Y lo dejas pasar Adiós, patrocinio No, 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 no